hola gente, estamos aquí en la gruta de muskis, aquí estamos aquí en las grutas, me recuerda mucho las historias de terror de hecho si se puede bajar, se dice que detrás de aquí hay minas y la sierra, pero también dicen la gente que detrás de ahí se encuentran objetos de gran valor o también entes como por ejemplo duendes, demonios o así, no en serio, no en serio, la gente se ríe pero la verdad porque en esos lugares secos que son muy oscuros pueden habitar esos seres, inclusive como se escucha una leyenda o una historia real, que una persona en eeuu parece que estaba como nosotros, turisteando, dentro de de una mina, pero esa persona que llegó como más o menos así, que escuchó como sonidos adentro de como estos lugares y abrió un hueco y esa persona escuchó más sonidos, que puso así la mano y sintió que algo o alguien lo agarró y lo quiso no es como atrapar a ese lugar, como dicen todos estos lugares hay que tener mucho cuidado y respeto nos vemos, ah por cierto y si es mi último vídeo, díganle a mi esposa que la amo mucho bye